Hay un accidente de dos vehículos involucrados, kilómetro 326, bien abajo del puente, un Renault 19 con dos personas y un Chevrolet Corsa con una víctima. Están todas las víctimas conscientes, estables, fueron igual derivadas a los no sé cómo más cercanos para hacerle chequeo. ¿Por qué se da el siniestro? No, se desconocen las causas. Digamos que trasladaban a las personas en ambulancias, ¿qué tipo de golpes tienen? No, 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 esto va además para control. Nosotros más que ponerle la tabla y cuello y movilizarlos, después queda criterio del médico lo que le harán. ¿Pudieron salir por sus propios medios de los vehículos? Sí, sí, sí. Cuando llegamos estaban por sus propios medios afuera de los dos vehículos.